Bienvenidos a este octavo día de nuestra novena, sean todos bienvenidos de la manera más especial hoy para nuestra arquidiócesis, pues cada uno de ustedes hace grande este canal, cada uno de ustedes hace grande nuestra labor y de hecho por eso hoy de modo muy especial quiero ofrecer este día de la novena tan tan de modo especial por cada uno de ustedes, por todos y cada uno de ustedes, no sólo por las intenciones que me están escribiendo ahí y por las que están colocando ahí orar, no hoy quiero, quiero orar por ti, porque tú haces grande toda esta labor, porque tú haces grande el que pensemos de muchas maneras acompañar tu vida, tu vida espiritual, poder estar ahí, porque esto es importante para nosotros, nos motiva, nos ayuda a estar con ustedes, aquí hay un esfuerzo grande de todos mis hermanos que hacen parte de los medios de comunicación que están aquí tras de cámaras y haciendo otra cantidad de cosas, es un grupo de personas sobre todo cristianos, católicos que también hoy se sienten motivados con toda esta cercanía y con todos aquellos que nos están acompañando, por eso este día tan especial quiero dedicar este octavo día de la novena por cada uno de ustedes, por ti que nos acompañas, por ti que oras por nosotros, por ti que incluso nos das tu contribución económica, nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús mi Señor y mi Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, me pesa de todo corazón porque con ello se ofendió un Dios tan bueno, propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna, amén Hacemos nuestra oración inicial Santísima Virgen del Monte Carmelo, sé nuestra esperanza constante, María perfecta discípula del Señor, haznos también fiel a Él, María flor del Carmelo, llénanos de tu alegría, Virgen María belleza del Carmelo, sonríe a tu familia, dulce madre del Carmelo, acéptame como tu hijo, Santa Madre incomparable, recuerda a tus hijos para siempre, Santísima Virgen estrella del mar, sé nuestro faro de luz, velo protector, refúgianos en el manto de tu amor, María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Nos dice hoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 25 a 27 Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el motivo por el cual, y aquí está el fundamento, por el cual para el cristiano católico, María es nuestra madre, porque el Señor la ha confiado. Y por eso he dicho que ofrezco esta novena de modo muy especial este día por ti que nos acompañas. Qué bueno es sentir que no estamos solos en esta misión. Qué bueno es cuando uno va leyendo y tantas personas incluso nos tienen presente en su oración. Cuántas personas todavía creen en nosotros, nos acompañan. Cuántos de ustedes están con todas sus oraciones pensando en los que trabajamos aquí en los medios de comunicación de la arquidiócesis de Manizales. No estamos solos. Ese es el mensaje que ustedes hoy, a veces tal vez sin darse cuenta, nos están diciendo a quienes trabajamos aquí. No estamos solos. No nos has dejado solos. Y hoy también haciendo como esta analogía de que no nos dejan solo, porque muchos de ustedes se han portado como padre y madre para nosotros, también hoy el Señor nos dice quién es ella para nosotros, nuestra madre. Por eso el día de ayer reflexionábamos sobre algo muy importante, el amor. Más que sacar beneficios, más que decirle madrecita del Carmelo, mira todas estas cosas, que ella también lo sabe es madrecita, mira mi corazón. Mira mi amor que hoy está pasando, tal vez por un momento de duda, de prueba, de dolor, pero te amo. Madre, a pesar de que siento el corazón seco, a veces ya no tengo ganas de muchas cosas, pero en el fondo aquí, ahí hay una llamita, una llamita, a veces así, muy pequeñita, que es la de mi amor por ti, el Señor. Esa es la que se fortalece hasta que se haga grande. Hoy tenemos esa alegría que la madre de nuestro Dios y Señor, el del dueño de toda la creación, es también madre nuestra. Es también una madre que cuida de nosotros. ¡Oh, gran regalo de Dios! ¡Oh, qué admiración tan grande! Más que unas palabras o un formulario que tenemos hoy en nuestra novena, y a veces que sigue como un esquema, más que ceñirnos a eso es el corazón que ama, el corazón de aquella persona que dice, ¡ay, madre! Eres todo, madrecita querida, madrecita linda. ¿Cuántos en este momento, en sus carros, en sus medios de transporte, en los que están en los aviones, en por tierra, mar y aire? Hay que decirlo, incluso a muchos, digamos, batallones o fuerzas militares que también están presente con ella. ¿Cuántos no llevan su escapulario? ¿Cuántos no la tienen ahí? Pero hoy que me están escuchando, por favor, vuelvan a mirar ese escapulario, pero miren a María, no sólo en el desantiguarnos, sino también en el decir, madre, aquí estamos, llévame a tu hijo, no coloquemos el escapulario simplemente, como dicen por ahí, que para protección, no es un talismán, no es amuleto, es un signo de amor, como cuando yo tengo en mis manos, no sé, puede ser, por ejemplo, recuerdo el anillo de compromiso de matrimonio o algo, que me recuerda a alguien, a alguien muy importante, eso no es ahí como una cosa para que el mal supuestamente no me haga daño, no, el mal no hace daño en un corazón y en una persona convencida de Jesús, de Dios, pero no es que llegue otra fuerza así y me haga perder, no, tenemos que ser esos amantes y hoy el Señor nos lo dice y nuestra madre ha sido entregada, tú la devoción o la advocación que tú tengas, no importa, es María el centro y vamos a ella, estemos en ella, disfrutemos de ese amor, por eso tú que estás mirando la imagen, si tienes el escapulario, pon la mano, tómalo en un momento, haz una oración o vuelve a decirle algo a María, la palabra más sencilla que te salga del corazón, pero dile, no pongas el escapulario por ahí como un adorno o como un amuleto, llévalo en ti o donde tú lo pones, ponlo ahí, ponlo ahí, pero consciente que cada que lo vea siquiera digas una frasecita, que digas una ejaculatoria o madre mía o señora mía o mi hermosa, he visto a veces que hay personas que pasan y dicen hermosa y le dan un beso, en fin, que salga de lo profundo del corazón y que sea también un llamado a la conversión, a volver verdaderamente a Jesús porque la madre del Dios infinito, del Dios eterno también es madre nuestra, criaturas frágiles, pecadoras, débiles, pero también ha sido dada como nuestra madre y entonces es el medio también para acercarnos al cielo, el cielo en Jesucristo, que bueno hacerlo así de esta manera, entonces en este día oramos muy especialmente por todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando y que no nos dejan solos en nuestra misión. Las ejaculatorias a nuestra madre, flor del carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda singular, madre tierna, intacta de hombre, a todos tus hijos proteja tu nombre, estrella del mar. Hacemos nuestra petición. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, de que todos estén unidos a ti, madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh hermosura del carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, madre mía, como yo deseo amarte ahora y por la eternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos y nos guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.